Alejandro Abel, tu saludo, el peluque. Qué lindo, qué lindo tenernos, ¿no? Bien, el peluquero de los famosos, ¿eh? Dicen, dicen. Dicen, dicen las malas lenguas, ¿eh? ¿Así? Sí, 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 van muchos famosos al negocio. Muchos famosos van al negocio. Mucha gente. Digamos dónde queda, porque la gente por ahí quiere ir. Tenemos tres direcciones, Casa Central, donde estoy yo, siempre, Entre Arribos 383, Fragueiro 28, Sucre 234, esas son las tres direcciones que están todas prácticamente en el centro. Prácticamente en el centro, así que te podés comunicar, y si no, en los teléfonos o en las redes sociales. En las redes sociales, tenemos Instagram, Facebook. Perfecto, están con todos hace un rato. Mientras estábamos en la previa de antes de salir a hacer el programa, estamos haciendo unos videoditos que ya iban justamente para la gente, para esa clientela tan amplia que tiene Alejandro Abel. Y tengo acá a la señorita, la conocemos, la ubicamos de algún lado. Mica Crucineli, ¿cómo le va? ¿Todo bien, Mica? Adiós. Qué bueno, bueno. Bien, perfecto, Mica. ¿Qué hicimos, Alejandro? Bueno, casualmente Mica es clienta nuestra y siempre le tengo que tener el pelo muy bien porque ella está en los medios también, es periodista. Claro, claro, es periodista, es comunicadora. Es amiga, entonces es clienta del negocio también, entonces le tengo que tener el cabello impecable. En este caso a ella le hicimos un bañito de color, un baño de luz como para intensificarle el brillo. Y como si esto fuera poco también, nuestro baño de seda, que lo hacemos siempre en el negocio, que es una nutrición intensiva que le da mucho brillo y recupera la fibra capilar. Perfecto. Todas las modelos de Alejandro Abel Estilistas son de Verónica Liberti, a Escuela de Modelos, que comienza su ciclo de 2018. Modelo profesional, imagen, fotografía, maquillaje. Y a dónde queda esto, Pringles 185, Barrio General Paz. También te podés comunicar, anota 351-6148-480. Verónica Liberti, Escuela de Modelos. Le mandamos un saludo, como siempre, siempre le mando un saludo a Vero. Me manda las modelos cuando se las necesito. Y bueno, también te traje un caballero hoy. Bien, perfecto. ¿Cómo le va, caballero? Veo que tiene unos besos, caballero, atrás. Ha sido besuqueado. ¿Qué pasó? Sí, sí, le da mucho beso. ¿Tiene algo particular en el cual ese momento quería que quede plasmado en su cuerpo? Sí, algo así. Algo así. Perfecto. Así que bueno, con el tema del Mundial también se pusieron muy de moda los cortes. Los cortes muy marcados, viste que... Sí, los futbolistas. Los futbolistas, viste que antes era una época de pelos muy largos para los futbolistas. Ahora no, los cortes muy marcados. Inclusive he visto el otro día unos nigerianos que estaban con el cabello muy corto. Inclusive tenían unas líneas hacia el costado, pero de color blanca. O sea, estaba de colorado. Bueno, marcamos máquina muy profundo. Bien. En este caso, máquina número uno, bien marcados los laterales. ¿Eso es número uno? Eso es número uno. Perfecto. Bien marcados los laterales, bien marcada la parte de las patillas, bien dibujado. En este caso, él tiene un poquito de barba porque también están de moda las barberías. Así que la barba... Esta me la recorté un poquito yo. ¿Qué tal? Falta un poco. No, está bien, está bien. ¿Puede bien? Sí, está bien. Mejor así es el negocio. Así que un cabellito muy largo arriba, ¿entendés? Y como para que lo manejen con gel, cera o lo que quieran. Perfecto. Bueno, nos vamos al cortejero. Vamos al corte. Perfecto, buenísimo. Ya volvemos en un rato. Justo el mediodía, seguí participando en las redes sociales. Trivia del Mundial. Justo el mediodía. Qué bueno. Más mundialista que nunca. Ya volvemos con más. Justo el mediodía por la pantalla de Tele 8. Jamás nunca verte, me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó. Y es que me niego a perderte.